En el Cauca cayó alias Chepe, el mayor reclutador de las disidencias de las FARC, que engañaba y adoctrinaba menores para llevarlos a sus filas. Fernando Rojas, ¿ya lo presentaron ante un juez? Valentina, muy buenas tardes. Le cuento que sí, este señor ya fue presentado ante un juez de control de garantías que le dictó medidas de aseguramiento intramuros. Y es que John Freddy Dagua, más conocido como alias Chepe, está acusado de ser uno de los mayores reclutadores de las FARC, del Estado Mayor Central de este grupo que opera en el departamento del Cauca. Este sujeto llevaba ocho años al interior de la Dagoberto Ramos y fue capturado en zona rural del municipio de Caloto, acusado de engañar, reclutar y después entregar menores de edad a diferentes estructuras delictivas en el departamento y en todo el país. Gracias por ver el video.